Varias modificaciones al presupuesto anual realizó el Consejo Regional del Maule en sesión virtual donde varios sectores deberán esperar para volver a tener los recursos que siempre se han destinado como son cultura, deporte, medio ambiente y seguridad. La modificación presupuestaria aprobada con votos en contra destina una importante cantidad de recursos a combatir la pandemia, a apoyar municipios como también a emprendedores y pequeños empresarios que recibirán apoyo económico, señaló noticafe.cl, el consejero regional George Bordachat. Nuestro Consejo Regional de forma virtual, como lo estamos haciendo también para cuidarnos de todo lo que está pasando y dar el ejemplo como Consejo Regional. Ayer aprobamos la modificación presupuestaria donde dejamos los dos concursos, los cuatro concursos, seguridad, deporte, cultura, medio ambiente, dejamos pendientes esos concursos para el día de mañana buscar en qué invertir esos recursos porque van a ser muy necesarios para enfrentar esta pandemia que nos está afectando fuertemente. Aprobé esos recursos, hubo consejeros que no los aprobaron, yo respeto su posición, pero hoy día nos prima la vida de los maulinos, así que contento con esta aprobación porque el día de mañana si pasa algo muy muy urgente vamos a tener esos recursos que nos van a permitir y en ayuda de las municipalidades o de distintos requerimientos en salud, en lo que venga, va a estar esos recursos disponibles para eso. Después enfrentaremos, si esto se normaliza lo antes posible, podemos enfrentarlo nuevamente y buscar concursos para ayudar a los deportistas que también yo soy deportista y he ayudado en estos 12, 13 años que llevo consejero regional siempre, fuertemente, a la cultura, al deporte, a seguridad y espero seguir haciendo el día de mañana, pero hoy día tenemos que enfrentar esta pandemia que nos está afectando y está cobrando vida humana que es lo que tengo que hoy día privilegiar. En ese mismo sentido, aprobamos ayer cuatro mil y tantos millones para el CENSE, esto va a ir a ayuda de la empresa, de fortalecimiento, con esto vamos a hacer un aporte a los empresarios para que no vayan despidiendo gente también con unas capacitaciones que esto ya está entregado al CENSE y entregamos 957 millones al FOSI para aquellos pequeños empresarios que no están en la categoría del CERCOTEC o del CENSE que son pequeños empresarios, emprendedores, que también va muy en ayuda de estas personas que estamos hablando de 900 personas que van a ayudar a que puedan seguir subsistiendo en este periodo que nos está afectando a todos y estamos hablando de 4.600 personas aproximadamente que van a ser beneficiadas con los recursos del CENSE. Así que contento con lo que se aprobó ayer, lamentablemente no podemos dar gusto a todos, el deporte, la cultura, lo social, hay que esperar, el día de mañana tenemos que ayudar a nuestros adultos mayores, tenemos que ayudar a la salud, así que también con lo que se hizo ayer, que se aprobó ayer, como te digo, con alguna abstención y con algunos rechazos, pero afortunadamente aprobamos mayoritariamente, con 14 votos a favor, esta iniciativa de intendente de reguardar los recursos para lo que venga. Somos NotiCafé, contamos con un selecto grupo de periodistas y comunicadores para llevar la noticia en el momento oportuno a nuestras plataformas digitales. NotiCafé, el aroma de cada día. NotiCafé, el aroma de cada día. NotiCafé literally chiaramente. Son de ECCafé, el aroma de cada día no se encuentra la práctica